La Policía Nacional ha desplazado un laboratorio móvil de la Policía Científica hasta un terreno próximo al cementerio de San Mauro en Pontevedra donde se rastrea con un georadar una propia policía. La Policía Científica es la propiedad que compartieron la desaparecida Sonia Iglesias y su expareja Julio Araujo, presente en el registro. Los agentes iniciaron este despliegue sobre las 9,30 horas de este martes. El terreno en el que se está buscando pertenece a una vivienda que compartieron la desaparecida y Julio Araujo, que era su pareja en el momento de la desaparición. La zona permanece coordonada mientras trabajan agentes de homicidios de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y de la Comisaría General de la Policía Científica. Según han informado Europa Press fuentes próximas a la investigación, el registro en Pontevedra forma parte de las pesquisas en torno a la desaparición de Sonia Iglesias. Sonia Iglesias desapareció el 18 de agosto del 2010. La causa había sido archivada provisionalmente en el año 2015 y considerarse que no existían indicios sólidos para continuar con el procedimiento. El pasado mes de agosto de 2017 se cumplieron siete años de su desaparición. En el marco de esta causa fue investigado la expareja de Sonia Iglesias Julio Araujo, pero la audiencia de Pontevedra acordó el archivo provisional de la causa pese a los recursos presentados por la familia y la fiscalía. ¡Suscríbete al canal!